Decir adiós Entre tú y yo Y hoy no encuentro solución Si algún día descubres lo que dice mi voz Once a long, long, yeah, yeah Si algún día descubres lo que dice mi voz Once a long, long, yeah, yeah Pensar que fue una posible solución El pedir perdón Y sentir temor Una posible confusión En mi corazón Jamás entendiste Si algún día descubres lo que dice mi voz Once a long, long, yeah, yeah Si algún día descubres lo que dice mi voz Once a long, long, yeah, yeah Para recordar sin simular todo lo que soy Ya no puedo más Para recordar sin simular todo lo que soy Ya no puedo más Ya no puedo más Quiero respirar, quiero recordar todo lo que soy Para recordar sin simular todo lo que soy Si algún día descubres lo que dice mi voz Yeah, yeah, yeah Si algún día descubres lo que dice mi voz Once a long, long, yeah, yeah Si algún día descubres lo que dice mi voz Once a long, long, yeah, yeah Para recordarte Para recordarte Para recordarte Hey, 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 hey